de la nariz, lastimarte es doloroso y desagradable. Lo que necesitas es Dermasuction, el único sistema que succiona los puntos negros y la grasa de la piel sin tener que aplastarla. Mira todo lo que extrae. Su secreto está en la potente pero suave acción al vacío, que aspira las espinillas, puntos negros o grasa de nuestra piel sin tener que lastimarla. Úsalo en cualquier parte de tu rostro y mira cómo el Dermasuction extrae todas las impurezas. Te sorprenderás con sus resultados. Sentirás tu piel más limpia y con un aspecto mucho más joven. Tiene tres niveles de potencia que te permitirán quitar los puntos negros e impurezas de la piel. El Dermasuction incluye varios accesorios para usarlos en tu cuerpo, pecho, piernas, espalda. Esta es la mejor dermabrasión. Mira cómo exfolia tu piel y luces más joven. ¿Qué estás esperando? Llama ya y pide tu Dermasuction a este precio único.